Hola, hola, guapés chuchuras. El día de hoy nos encontramos en la sala de mi hogar. Voy a decorar para primavera y aquí están todos los artículos que tengo. En este momento la sala está bastante limpiecita y los artículos que puedes ver en el fondo como decoraciones ya puestas es porque me gustaron muchísimo cómo se ven y no las voy a cambiar. También los cojines los voy a dejar como están, solamente los voy a usar de la parte de atrás para que haga juego y que no tenga tanto color café. Ya que desafortunadamente no he encontrado algo que me guste y una de las cosas por las cuales no les presento tantos videos es porque siempre me espero a encontrar algo que me guste y cuando lo encuentro suele pasar que ya es demasiado tarde o la celebración ya pasó. Entonces, ahora voy a decorar con lo que tengo. Acabo de ir al storage para traer más decoraciones y estas que ya tengo aquí son las que les presenté hace poco en un video el cual les voy a dejar el enlace en la cajita de información debajo de este video para que vayan a ver dónde las adquirí y el costo. Así que si quieres ver la decoración, no te vayas y comenzamos. Guapo chachuras, aquí ya tenía lo que eran los tulipanes. ¿Por qué? Porque quería ver cómo se veían. Quería ver si me convencían o si usaba otro tipo de flor. Y me gustó mucho cómo se ve. Le agregué este que es como un musgo, pero en realidad es plástico. No es musgo verde como el que estamos acostumbrados a usar. No recuerdo dónde lo compré, pero sí es como plástico. Se ve muy bien también. No se ve plástico, pero solamente quería detallar. Entonces, en este jarrón, que es donde tenía también las flores del día de San Valentín, aquí voy a colocar estos tulipanes que son lo que más se usa en la primavera o en pascuas. Y de esta manera, pues, ya quedó mi jarrón muy bonito y muy primaveral. También se ve muy, muy romántico. En estas que son unas ramas secas que pinté en blanco, voy a colocar estas que les presenté hace poquito y solamente las voy a distribuir para hacerlas ver de una manera muy frondosa. Ya tengo esas chiquitas en rosa también ahí, así que solamente las voy a agregar. Todas estas decoraciones o afechuchuras que tengo aquí en este momento son las que ya tenía en casa. En el storage tengo un sinfín de cosas muy bonitas, pero todavía tengo mi caja en la camioneta porque está bastante pesada, entonces le voy a pedir a mi hijo que me ayude. Mientras él llega, voy a colocar esta guía de flores que tenía en el 14 de febrero aquí en la chimenea. La compré en Michaels hace mucho tiempo ya y tenían un valor de $24.99. Hace ratito coincidió de que fui a Michaels y la volví a ver. La tienen, pero ahora tiene un valor de $29. Entonces, siempre puedes usar tus cupones en la tienda de Michaels. Le dejé la etiqueta para que la vean, pero ahorita se la voy a quitar. Ven como descuento, siempre tienen como un artículo en 50% de descuento y salen más económicas las decoraciones. Aquí tengo este tipo de ganchitos adhesivos, se quitan fácilmente, no lastiman ni la pared, ni lastiman nada en la que lo colocas porque tienen como una pestañita en que cuando ya no los quieres las puedes levantar y salen muy fácilmente, aunque no en papel. No lo recomiendo pegarlas en papel porque sí las van a estrofiar. Entonces, esta les conté que la tenía aquí el día de San Valentín. Se me hace muy bonita, pero ahorita le voy a agregar unas flores en rosa. Y en el espejo voy a colocar este que compré en una tienda de antigüedades. Ya tiene mucho rato, ya tiene muchísimo tiempo. Y acabo, ahorita que fui a Michaels, están muy cerca las dos tiendas. Fui también a Hobby Lobby a buscar más florecitas, pero no encontré las que me gustaron de primavera en especial. Así que solamente compré esta velita en un color rosita. Muy linda y muy corta. Para darle otra dimensión a la misma vela, voy a colocar este que es un cristal estilo Kincaid. Y lo voy a colocar así. No vienen juntos. Este lo encontré separado, pero me gusta mucho cómo se ve. Y mismo voy a colocar este huevito que compré hace un año en la tienda de Target. Lo compré y quise decorar con él, pero ya no tuve tiempo de decorar en esa temporada. Así que hasta hoy va a lucir este huevito aquí en la sala. Y lo voy a colocar solamente así. Pero ahora voy a traer algo más. Y con estos huevitos, bueno, compré dos y dos conejitos como estos, que los tengo en este huevo grande de Dollar Tree para protegerlos, que no se vayan a quebrar. Entonces mi idea es colocarlo adentro de este huevo, que espero le quede, pero ¿saben qué, guapas chuchuras? Denme chance porque no se me vaya a quebrar. A ver. Ahí está. ¡Ay! Así. Vean qué lindo se ve. Y todo de cristal. Ok. A la vela ya le quité la etiqueta. Ahora la voy a colocar ahí. Se ve muy bonito. Guapas chuchuras, cuando encuentro cosas que me súper encantan, no las pienso dos veces. Encontré este que es un rosario, pero grandísimo. En bolitas de estas que se usan para decoración en la tienda de TJ Maxx por solamente $13. A ver. $13 dólares. En un principio lo quería colocar en la puerta, pero no me agradó como se veía. Tiene literal un cristo y está muy lindo. Y siento que está súper, súper adecuado para esta época de Pascuas. Entonces este lo voy a colocar aquí. Y se va a mirar lindísimo. Esperé casi un año para usarlo en la época perfecta. En la época perfecta llegó. No saben qué bello es. Tiene colores muy orgánicos. Se ve bastante rústico. Es lindísimo. Muy, muy lindo. ¡Vamos! 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 Guapas chuchuras, encontré esta guía ahorita que me gusta más que esa. Y puedo juntar las dos y pueden caer las, bueno, las orillas a este lado porque allá hay flores. Entonces creo que voy a usar estas dos. Estas las usamos para decorar la boda. Entonces imagínense, se ven todavía intactas. Les digo que cuido mucho mis cosas. Se ven muy, muy bonitas. Creo que estas las compré en Joann's hace mucho, mucho tiempo. De siete años ya. Imagínense, se ven tan lindas. Pechuchuras de izquierda a derecha les presento mi sala. Se ve muy bonita, bastante neutral en colores, muy en tonos tierra, muy minimalista la decoración. Me hace falta un tapete. Antes teníamos uno, pero se ensucian muy rápido. Entonces no voy a comprar por comprar. También los cojines o los covers de los cojines. No voy a comprar por comprar. Entonces por ahora eso es lo que tengo. Creo que acentué bastante lo que son las mesas de la esquina. Como por ejemplo aquí dice His Reason y está el conejito con los huevos. También en la parte de abajo coloqué este conejo que está bastante grande. El video no le hace justicia porque es bastante, bastante grande. Ese conejo ya lo conocían y pues todo lo que yo necesito, ¿verdad? Lo que necesito para lo que es la sala, que son los posters para colocar las bebidas. Con los pajaritos muy primaverales también, en color dorado. Le coloqué esa vela, el letrero de His Reason, como él ha resucitado. Lo que es el conejo con los huevos. Para este lado pues no coloqué nada porque son los candelabros y el cuadro que siempre está. A este lado pues coloqué lo que es una vela con esta guía que encontré de flores muy linda. A la cual solamente fui insertando para crear un color más que solamente el blanco. No encontré flores rosas. En realidad quería flores rosas para arrastrar el color de las Sherry Blossoms. Pero por ahorita se ve, se ve bonito, me gusta mucho cómo se ve. También lo que es la placa dorada le da juego a lo que está a las orillas de las decoraciones. Y luego los Sherry Blossom a cuales les coloqué dos flores blancas. Bastante minimalista guapachuchuras. Yo sé, yo antes lo llenaba de todo, pero ahorita sí me gusta mucho cómo se ve así. También estos conejos que los dejé aquí con sus niditos con huevos. Me encantaron. Se ven bonitos porque están muy, muy grandes. Entonces, desde que entras se notan. Aquí está la foto de la boda y en la parte de atrás a ese cuadro todavía no sé qué colocarle. Después tal vez tenga ese tiempo para hacerles un recorrido completo y voy a cambiar el cuadro. A lo que es la vela solamente le coloqué una coronita de flores en color rosita. Estas son peonis con florecitas estas que no sé cómo se llaman en realidad. Pero se ven muy bonitas con una vela adentro. Y lo que es otro conejito dorado en la parte de abajo. Ese nunca lo cambio, siempre lo dejo ahí. Y pues, como les dije, que coloqué lo que son los cojines de la parte de atrás para que no se vea lo café. Y de esa manera pues hago con lo demás. Mi parte favorita por mucho, por mucho, por mucho es esta huapechichuras. Me encantó, me encantó, de verdad se los juro. Se ve tan linda. Ya no alcancé a colocarle los lentes en dorado. Pero este toque de rosario, la vela y que arrastra el cristal de los candelabros estos hacia acá. Pues me encantó con los tulipanes. También le da ese toque romántico primaveral. Y también el toque de Easter, ¿no? También el toque de Pascuas. Porque generalmente se usan mucho los tulipanes en Pascuas. Entonces me encantó, se ve lindísimo. Cuando te sientas aquí, pues se ve así. Muy, muy bonito. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Espero que a ustedes también les haya gustado el video. Espero que no les haya defraudado porque no tengo muchas cosas. Pero no quería ya estarme guardando videos porque no tengo o porque me hacen falta decoraciones. Entonces no siempre es gastar. Vamos a decorar con lo que tengamos a mano. Y pues a mí me encantó. Espero que a ti también. Así que si estás viendo este video por primera vez, te invito a que te suscribas. Y que me dejes ese me gusta o un comentario. Pero también si están llegando por segunda vez porque les atrajo algún contenido anterior. Les doy la más cordial y cariñosa bienvenida. Y espero no defraudarlos. Quédense conmigo que no se van a arrepentir. Y también a todos los que han estado conmigo desde hace muchísimo tiempo. Pues les agradezco. Sin ustedes no es posible porque son los primeros que creyeron en mí. Mil gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Y nos vemos en el próximo video. No, me ven en el próximo video. Bye.